¿Verdad que estás preciosa con tu vestido blanco? Con tu color pureza cubres tu desolón La gente al contemplarte cubriéndote de arroz Todos te aplauden y todos exclaman Que es santa y bella a la vez Pero yo que conozco la verdadera historia Vergüenza me ha dado al verte serena Engañando al hombre que marcha al altar Pero yo que conozco La verdadera historia Vergüenza me ha dado al verte serena Engañando al hombre que marcha al altar Has engañado a Dios A tu hombre y a tu hogar A tu hombre y a tu hogar A tu hombre y a tu hogar